Hola queridos amigos, estoy con dos invitados muy amorosos hoy, siiii Con el veno y con la musquilla, siii, con la cami, estamos muy contentos Vamos a hacer unas preguntas de Yo Nunca Nunca ¡Salvicios! Por supuesto, por supuesto Nunca lo he hecho en un lugar público No lo hago tan santo Es que por algo son lugares públicos Es público Es para usarlo Si los perros tienen derecho, ¿por qué no uno? Exactamente Madre una línea y como ha entretenido Yo Nunca Nunca he nadado de Snoop Siii Nooo No tengo el acceso No tengo la visina para nadar en pelota Si me chistes lugares públicos ¿Por qué en una piscina te metís en pelota? Ya, pero escondido en la piscina pública está en San Ravidia Está en San Ravidia Hay niños mirando Y a mi harto año es que me costó llegar a Provincia para que me echen de la piscina No, no, yo nunca y nunca lo voy a hacer, señora alcaldesa Nunca me he quedado dormido durante el sexo Es que, pero es que En el momento, nunca Pero si en el entretiempo Pero en el tiempo así como que Se supone que iba a continuar y... En el momento si, pero hay que saber dormir Es como dormir en la micro Es como que tienes que estar como igual con un ojo ahí Para que no se te pase tu paradero Nunca, nunca me han pillado teniendo sexo Yo nunca tampoco Yo sí A ver que cuente, cómo, dónde, cuánto, a qué hora Es que el problema aparte es cuando uno no busca esconderse Claro Entonces te dejas muy fácil la... Pa' que la gente te... Te pille, te pille Pero... ¿Querés no recordar a él entonces? No, no Está como bloqueado, ¿no? Como... No quiero darle pistas, ¿eh? A la policía A la policía, no, muy bien ¿No? Nunca le he dado un número de teléfono falso a alguien A alguien no lo ha hecho Sí Sí ¿Qué? Los típicos jotes Es como... No me gustaste para Y como, dame tu número Ya, dale Y le inventé un número, quizá que... Señora o señor llamados, perdón Pero hay... Hay una versión maya Que es dar tu número real Y fingir tu muerte Ay, como... Yo lo hago, yo lo hago Pero cuando... Pero cuando me... Me llaman para cobrarme Como... Aló, lo estamos llamando de... No sé... Alguna empresa de telefonía Digo, no, es que sabe que esa persona... Falleció Me está... Y siguen llamando El problema es que siguen llamando Es que entré Estuvimos muy chones Sí Un aplauso Gracias, chiquillos Por venir a acompañarnos aquí En nuestro... Como... Jueguito de mujeres arriba De mujeres arriba Sí, mujeres arriba Eso Sí, vamos al cine Vamos al cine Eh... Yo sí voy al cine Ah, eso Yo sí voy al cine Sí, al cine Eh... Seguirles ¿Sabes? Ya sí Ya sí ¿Sabes? Ah, tu... Sí... Sí...